¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludar a toda la gente de solidaridad. Pues mira, en una temporada atípica de huracanes, nos han impactado dos y una tormenta tropical. Pero nosotros los que habitamos este Caribe tan maravilloso, tenemos una amplia cultura en materia de protección civil. Para mí hoy lo más lamentable, porque afortunadamente no hemos tenido pérdidas humanas, y es una bendición de Dios. Pero hemos perdido muchos árboles, nos han caído muchos árboles, endémicos y no endémicos. A mí me gustan de los dos porque dan sombra, porque dan frutos. En fin, algunos pues sí se han tenido que cortar, otros estamos tratando de trasplantarlos. Estamos buscando cómo hacer otras actividades a pesar de que estamos entre la pandemia y pasó Z y pasó Delta. Que diga al revés, pasó Delta y pasó... pasó Gamma, pasó Delta y pasó Z. Entonces, con toda la evaluación de los destrozos, porque por supuesto que hay muchos destrozos, pues nosotros hemos abierto seis refugios, aparte de lo que te digo, de reconstruir. La gente está ayudando en sus predios, en sus locales comerciales, y nosotros como gobierno estamos ayudando con todo lo que tenemos. Pero esto empezó desde ayer en la mañana, que abrimos los refugios, dimos atención a 118 personas con alimentos, un lugar seguro para pasar este huracán categoría 1. Estuvimos coordinados con los 11 municipios, con el gobernador del estado, Carlos Joaquín González. Las playas se mantienen cerradas al acceso, los vientos todavía impiden ingresar a ella. Y quiero decirte que en materia de turismo, quiero informarles que estamos alrededor de un 35% de ocupación hotelera, con alrededor de 34.000 huéspedes, de un total de 48.000 habitaciones. Todo esto porque estamos en comunicación permanente con las asociaciones de hoteles y moteles de la Ribera Maya, de Solidaridad. Tenemos varios reportes y trabajamos coordinados. Tenemos este huracán tipo 1, pues te digo, el tema muy lamentable, árboles caídos, espectaculares, bardas, y desde muy temprano. De hecho, mira, comenzamos desde antier, con que llegaba, vamos preparándonos como ya sabemos, y ayer a las 12 del día avisamos que a las 4 nadie en calle, y después seguimos trabajando. Hay quien se la pasa permanente en calle, hay quien se la pasa permanente en oficinas, por ejemplo, protección civil, servicios públicos, participación ciudadana, que son los más expuestos, pero les estamos agrandando los grupos porque se nos fue la luz en los dos ayuntamientos, y entonces nos decidimos ir a calle. Todos estamos poniendo un granito de arena. Tenemos nuestro programa Manos Solidarias, que activamos ante las contingencias pasadas. Quiero aprovechar tus micrófonos, Víctor Hugo Acevedo, para decirte que hemos estado trabajando y mucha gratitud, tenemos mucha gratitud con Sedena, con la Guardia Nacional, con Seguridad Pública, todos haciendo equipo. Los huracanes definitivamente causan incertidumbre, temor, todo el tema de cuidarse y destrozos, pero si algo de positivo tienen estos fenómenos es la unidad, nos unen. Estamos uno al lado del otro para sacar adelante solidaridad, y además atravesando aún la contingencia del COVID, porque no es lo mismo un huracán en el pasado, sin ninguna pandemia mundial, que hoy todo lo que ha traído este 2020, que ha sido un gran año de mucho aprendizaje, de retos y grandes desafíos. Nosotros vamos a seguir trabajando, estamos organizando cuadrillas de trabajadores. No nos habíamos repuesto todavía del Delta, y ahora el Delta y el Z, cuadrillas de trabajadores en todas las áreas de gobierno, para dedicar esfuerzos en puntos específicos de la ciudad, jóvenes que nos están ayudando y que también están muy inspirados en aportar horas de labores a la comunidad, porque el tejido social así se construye. Y quiero reconocer ampliamente el trabajo de la ciudadanía que se está sumando a la recuperación de la ciudad. Gobierno somos todos, sociedad y servidores públicos, y a toda la gente que tenga alguna necesidad, estamos en el ayuntamiento, abiertos, en Presidencia Municipal, centro, si necesita algo, no deje, no dude en venir, para que nosotros le apoyemos con todo lo que esté a nuestro alcance, y me va a dar mucho gusto estar en comunicación permanente, como lo hemos estado haciendo. Así es, Víctor Hugo Acevedo. Presidenta, la verdad es importante reconocer a nivel municipal la gran labor que están haciendo desde muy temprano las brigadas de servicios públicos municipales de protección civil y bomberos, también atendiendo este tema de los árboles. También reconocer que este plan por parte del gobierno federal DN3E en Quintana Roo se aplicó, se encuentra de manera permanente también en contacto con autoridades de Quintana Roo para dar un seguimiento puntual y oportuno luego del paso de este huracán. Sí, afortunadamente todo está, a pesar de la temporada de huracanes y que nos han afectado muy fuerte, las tormentas, los huracanes y la pandemia, quiero decirte que nosotros en solidaridad estamos transformando, estamos trabajando, no vamos a parar, vamos a continuar. como te dije y te reitero, estoy con una tremenda gratitud y así vamos a continuar recibiendo en estos días inclusive voluntarios para avanzar en todo lo que tenemos que hacer para ponernos de pie de manera inmediata como nosotros lo sabemos hacer. Te agradecemos mucho, presidenta, la atención siempre ha abierto los micrófonos de Play FM 103.1 para dar un puntual seguimiento a través del dicho al hecho y también en las benditas redes sociales. Justamente hoy también recibíamos hace unos momentos la noticia de que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio positivo a COVID. Sabemos que también estás en recuperación, bueno, justamente nos han estado preguntando también mucho en las redes sociales sobre tu estado de salud, ¿cómo estás? Afortunadamente bastante bien, pues sí hubo un momento ahí de alguna calentura, un poco de tos, dolores de huesos, pero ya hoy me siento mucho mejor, mucho mejor, agradezco a la gente que pues está pendiente de mi salud, agradezco a todos ustedes y afortunadamente pues ya voy como en el día 7. Entonces para mí eso es un gran logro. Seguimos trabajando, nos seguimos manteniendo informados a toda la ciudadanía, como siempre les he expresado, lo que necesiten acérquense a Presidencia Municipal del Centro, lo platicamos y enseguida vemos cómo nos ayudamos entre todos. Recuerden que tenemos la campaña en Solidaridad Nadie Se Queda Sin Comer que empezó desde abril para el tema del coronavirus y aún continúa. Hoy abren los comedores, hoy abren nuestros comedores. Entonces estamos trabajando con todo. Le agradezco a toda la gente que participa activamente en el Ayuntamiento de Solidaridad. Somos un equipo muy fuerte, muy dinámico y vamos a continuar reactivando nuestro municipio. Porque sí nos golpeó Z. Eso es inminente. Seguimos trabajando. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y vaya también un reconocimiento para quienes han estado al pendiente del DIF de Solidaridad que encabeza en la presidencia honoraria Carla Robles Miranda, en los comedores solidarios, la atención en los refugios y bueno, a todos los que han sido también parte de esta importante labor. Muchas gracias, presidenta. Felicidades. Vamos a continuar en comunicación y cualquier cosa estamos a la orden. Por favor, cuide su salud y no salga si no es necesario en el esquema de que todavía hay humedad y menos sin zapatos. Porque luego tenemos las historias de los daños colaterales, accidentes por querer reparar el tinaco, el carro, la moto. Hay que tener mucho cuidado para que todo vaya con bien. Un abrazo a toda la gente maravillosa de solidaridad. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes ya. Gracias, presidenta. Seguimos en Playa FM 103.1.